Hola, ¿qué tal? Soy David Noel Ramírez Padilla, rector emérito del Tecnológico de Monterrey. Yo soy un convencido que todos los seres humanos, todos, se nos dio la vida para crear valor. Jamás en la percepción y en la concepción del Ser Supremo se concibió la creación de un ser humano para destruir valor. Y adicionalmente, que no nos quede la menor duda, o sea, los seres humanos que en nuestra existencia la dedicamos a crear valor a nuestra familia, a las personas que colaboran con nosotros en las empresas, a la sociedad, somos inmensamente felices. Qué triste aquel ser humano que en forma egoísta nomás piensa en cómo destruir valor a los demás, cuando la existencia se nos ha regalado para crear valor. ¿Y qué hay que hacer para crear valor? Muy fácil, dice un dicho mexicano y es muy claro y muy cierto. Nadie da lo que no tiene, nadie da lo que no tiene. Entonces, David Noel jamás podrá dar valor si yo no me sigo preparando, si yo no sigo precisamente aprendiendo. Y aquí, ¿qué les invito y a qué les exhorto? A que nunca renuncien a los valores que en su familia han recibido, como los que hemos compartido en alguna ocasión, como es el valor de la integridad, el valor de estar siempre atento a los demás, especialmente cuando ya trabajamos a nuestros clientes, el valor del trabajo colaborativo, el valor precisamente del sentido humano, etcétera. Acuérdense que es un valor, la fuerza que gobierna mi comportamiento. Que nunca menosprecien el ir fortaleciendo las competencias que nos dan precisamente la capacidad de aportar más a los demás y que jamás renuncien a estar siempre aprendiendo según la disciplina que ustedes y yo hemos elegido como parte de nuestra especialidad. Insisto, nadie da lo que no tiene. ¿Quieres creer valor a los demás? Síguete preparando, fortalece tus competencias y afianza tus valores. Definitivamente soy un convencido que si algo ayuda a un líder en la vida, a fortalecerlo y a tener mayor autoridad moral ante los colaboradores es su capacidad ante la resiliencia. Algo que a mí me preocupa hoy en día a veces en las nuevas generaciones es la falta de resiliencia, esa falta de capacidad de enfrentar precisamente los obstáculos. Frecuentemente me preguntan a mí ¿qué es para ti la vida, Darío Noel? Y siempre respondo lo mismo. La vida para mí, para ti es una carrera de obstáculos. ¿Cuándo se acaban? ¡Hasta que nos morimos! ¡Punto! Yo siempre he creído que un papá, una mamá y un profesor, su gran vocación ¿cuál es? No instruir a los muchachos, es formar a estas nuevas generaciones. Y parte de su formación es, fíjense bien, templar su alma para que nunca en la vida ningún obstáculo les impida seguir adelante en su propósito de vida. ¿Eso qué es? Esa es resiliencia, capacidad de enfrentar los problemas. Me caí y me levanto, me caí y me levanto, me caí y me levanto. En lo personal, mi experiencia, en la vida me he enseñado, y lo he dicho en varios foros, que le voy más al tenaz que al inteligente. De mis alumnos más exitosos y exitosas, no son los más brillantes, son los más tenaces. Los que más se han aferrado a vencer a la adversidad. Yo siempre he creído que la adversidad es la mejor amiga para crecer. Mi experiencia personal, yo siempre lo he dicho y lo reitero, David Noel jamás hubiera escalado peldaños que logré hasta ser el rector de mi alma mater, si no hubiera vivido fuertes y duras experiencias de adversidad. Pero esa capacidad de resiliencia, que no fue fácil, pero que logré enfrentarla, me ayudaron precisamente a crecer. En síntesis, yo los invito y que no le duden, ojalá que vivan y disfruten la adversidad. Ojalá tengan el coraje para que ningún obstáculo en la vida les impida lograr sus sueños. No le tengan miedo. Al revés, si les aparece, afréntenlo, tómenlo precisamente con valentía y van a ver cómo a la vuelta del tiempo van a decir, como siempre les digo a las personas, todo inicio en la vida es oscuro y difícil, pero el final es luminoso y de gran alegría. Así que nunca renuncien a vivir la adversidad y tengan el coraje para ser resilientes. Definitivamente hay que entender que un líder, por definición, es una figura y una persona que es referente para los demás. Y no es negociable que un líder no se atreva a actuar siempre con ética y precisamente con principio. Hoy en día, a nivel mundial, en varias ocasiones en el foro de Davos se ha dicho que uno de los diez retos más graves del mundo es la falta de líderes. ¿Y por qué falta de líderes? Porque no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre cómo se piensa y cómo actúa. Y esa falta de coherencia, la mayoría de los casos, es por falta de ética, por falta de valores. Ustedes y yo somos testigos de nuestro país cuando hablamos de inmensidad de políticos y a veces tristemente de muchos empresarios. Eso es muy triste, que fallemos en lo que es precisamente el ética. Y acuérdense, un líder es referencia para los demás, como lo es un deportista, como es un líder educativo. O sea, todos tenemos que tener claro que no podemos fallarle ante quienes voltean a vernos a nosotros como referencia. Por ello, yo soy convencido que para un líder, llámale empresario, político, educativo, religioso, es no negociable comportarse éticamente. Y volvemos a lo que hemos reiterado, ser ético sí es rentable. Qué triste para aquellos seres humanos que conocemos ustedes y yo, que han fallado en la ética y que han sido líderes. Porque siempre andan con la cabeza baja y con temor, como sucede frecuentemente, que cualquier ciudadano les gritemos públicamente, ¿qué haces aquí? No has hecho más que destruir valor, eres un corrupto, hazte a un lado. Entonces, no hay la menor duda, un líder no puede fallar, sin importar el ámbito en el que se desenvuelva. Volvemos al punto importante, no olvidemos que ser ético sí es rentable. Y hay un activo que no hay que perder ni tú ni yo, la paz interior. Y esa paz no se compra con dinero, se compra cuando tú y yo actuamos y obramos éticamente en la toma de decisiones. Estoy convencido que para lograr nuestro proceso en la vida, hay varios factores que hay que tomar en consideración. Número uno, que es para mí esencial, hay que asumir el control de nuestras vidas. Es decir, es esencial que tú y yo tengamos la responsabilidad de nuestra existencia. Que nunca estemos culpando a alguien por qué no actúo yo de una u otra manera. Asuman, y yo asumo, mi responsabilidad de mi existencia. Acuérdense que después del don de la vida, el don más importante que nos regaló a ti y a mí, Dios, es el libre albedrío, la libertad. Entonces, yo no puedo tener propósito de vida si no asumo mi responsabilidad. Y tengo la libertad para dejar huella en esta vida o pasar como el agua sobre las piedras sin dejar rastro. Entonces, primer punto importante, asumamos la responsabilidad. Número dos, hay que tener el coraje y el carácter para que cuando algo en nuestra vida no nos esté permitiendo que nos lleve al sentido contrario para lograr nuestro propósito de vida, tengamos el coraje y el carácter para corregirlo. No nos creamos súper dotados ni que nadie tiene que enseñarnos algo que debemos corregir. Un líder que quiere tener propósito de vida tiene que aceptar que a veces hay áreas que hay que corregir. Y eso es lo que implica. Coraje y carácter. De otra manera va a ser muy difícil que logremos precisamente tener propósito de vida. Tercer punto importante, hay que evitar que ese propósito de vida tenga como objetivo principal o un placer o un deleite personal. El propósito de vida debe exigir a ti y a mí disciplina, disciplina. Veamos esos seres humanos que han sido campeones, llámale en el deporte, llámale en la cuestión de fútbol, en la cuestión de carreras automovilísticas, etcétera. ¿Qué ha pasado atrás de todo? Atrás de todo ha habido mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Ha habido disciplina, disciplina. Entonces, tercer factor importante para que tú y yo logremos nuestro esfuerzo de vida es mucha disciplina. A veces me preguntan a un servidor, oye David Noel, ¿cuánto sacaste de promedio en el TEC? 99.8. Ah, caray, sí. Nomás que les tengo que decir con toda honestidad, durante mi estancia, era becado en la institución, durante mi carrera profesional, nunca fui al cine, no conocí una sala de cine. Implica disciplina. Claro que me dirían, oye, caramba, bueno, así es la vida. Dicen los americanos, don free lunch, no hay lunch gratis. Tener una razón de vida, un propósito de vida, implica disciplina. Entonces, primer punto importante, dijimos, tener bien controlada nuestra vida, ser responsables de ella, libre al vendrío. Dos, carácter y coraje para corregir lo que está mal. Tercer punto importante, evitar precisamente ver desde el punto de vista de placer y satisfacción, implica disciplina. Y punto número cuatro, importantísimo, hay que entender que cuando yo tengo un propósito de vida, ese propósito de vida no me autoriza jamás de pensar únicamente en mi bien personal e ignorar el bien común. Mi propósito de vida tiene que ir primero que nada orientado a apoyar el bien común. Y claro, también debo y qué bueno lograr mi bien personal. Pero no se vale anteponer el bien personal y pisar el bien común. Porque, perdónenme, alguien que pise el bien común en aras del bien personal, no es ético.